Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticia y que usted tiene que saber. Ay, ay, ay. Señores, una famosa federación de productores de banano le ha salido al país con un disparate de marca mayor. Ha salido a decir que ellos quieren que el gobierno le autorice traer 250.000 haitianos para trabajar en el banano. Oígame, son 250.000 haitianos que quieren traer. Y de una vez uno se pregunta, oh, ¿y cuántos haitianos entonces son que vamos a traer a la República Dominicana? Porque si tenemos lo que tenemos y ahora cada uno comienza a traer los suyos, imagínese usted. Imagínese tan fácil, porque ellos simplemente están haciendo un pedido al gobierno. Y uno se pregunta, oh, y si el gobierno decide, si el gobierno decide aceptarlo, ¿verdad? Y traer esos 250.000 haitianos. ¿Cómo lo va a conseguir el gobierno? Lo va a buscar entre las bandas que hay en Haití. Le va a decir a las bandas de Haití, mire, mándenme 250.000 haitianos que necesito. Saquen de su banda ahí 250.000 y mándenlos a trabajar en los campos que necesitamos gente para eso. Porque en Haití no hay condiciones ahora para usted ir a buscar a nadie. Eso es lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo entiendo. Estos bananeros como que están más perdidos que el hijo de Lima. ¿Cómo ellos van a querer que el gobierno, que el gobierno asuma, que el gobierno asuma esa responsabilidad de buscar 250.000 haitianos para traerlos a trabajar en la industria banalera? Óyame, cuando uno ve esto, y una vez tiene que irse al origen, ¿es esta una propuesta de los productores de banano, de ellos? ¿O es una propuesta que le pusieron a hacer? La gente que está interesado en llenar a República Dominicana de Haitianos. Porque puede ser que ahora vengan por sectores a presionar. Los bananeros necesitan 250.000, que los productores de calle necesitan 250.000, que los productores de café necesitan 250.000, que los productores de vivienda necesitan 500.000. Cuando viene a ver estamos trayendo 5 millones de dólares, un par de años. Sigo, así es como usted lo oye, con ese plan que nos están, con ese plan que nos están aplicando esta gente. Uy, pero venga acá, así no. Así no es que vamos a salir a camino no será así y esto lo digo porque el plan está montado y para nosotros evitar esto suceda tenemos que tener los ojos abiertos y propuestas como ésta una vez decirle no eso no se puede no importa la consecuencia no importa que no se produjo un plátano pero usted no puede permitir la entrada de haitianos a territorio dominicano de esa manera es un peligro y aparte de ser un peligro es un plan que hay en contra de este país porque yo eso 250 mil haitianos que le permitan traer para trabajar en la producción del banano porque sabe lo que pasa si lo que pasa es que no hay que no hay pausa que el plan sigue todos los días en contra de república dominicana y que fruto de ese plan que tienen los organismos y naciones internacionales fruto de ese plan pues ellos quieren llenar primero la república dominicana de haitianos y después y después que llenan la república dominicana de haitiana venir con la segunda parte de eso que es la unificación de las elecciones de las elecciones si así como te lo oye la unificación de las elecciones digo de que elecciones la unificación de la isla esa es la parte que ellos están tramando la parte que están tramando es la unificación de la isla pero hay instituciones como el caso del instituto duarteano que le están acobritiendo al gobierno que no caiga que no caiga en ese gancho porque eso que están tratando de hacer es para que el gobierno se equivoque y por eso es que le están acobritiendo al gobierno que no caiga en ese gancho el presidente del instituto duarteano es Wilson Gómez Ramírez y dijo que si la situación haitiana no se trata con firmeza se saldrá de las manos de República Dominicana ya que los inmigrantes han afirmado su posición en el país Ramírez señaló que le resulta sorprendente que se hayan otorgado más de 400 mil visas en el país asimismo Ramírez afirmó su parecer sobre la petición de productores pananeros que quieren traer a la República Dominicana 250 mil obreros para trabajar en el sector agrícola no hay que traer a más nadie aquí hay demasiado aquí está desbordado al contrario hay que enviar a su patria a los ilegales puntualizó el presidente del Instituto Guarquiano Wilson Gómez Ramírez escuchó bien se escuchó clarito no hay que traer a más nadie no hay que traer a más nadie oye esto es lo que el presidente Abinader debe escuchar que no hay que traer a más nadie no no hay que traer a más nadie nadie si usted trae a alguien más usted está siendo cómplice de que hayan tantos haitianos en el territorio de República Dominicana seguimos con más Gracias.